Bueno, y hago extensiva esta invitación a toda la población de nuestro departamento para que nos pueda visitar este fin de semana en Yunchará. Tenemos la 30 Feria Agrícola Ganadera de Exposición. Entonces, bueno, es una feria muy bonita donde hay el intercambio, hay productos de toda clase, todo lo que se produce en la zona alta, la zona del río San Juan del Oro también, la uva, estarán las frutas, estarán los vinos, los inganis, los quesos, los corderos, las llamas. Entonces, vamos a tener también una amplia variedad de gastronomía en nuestro municipio. Así que, por lo tanto, hacemos la cordial invitación y extensiva a todo el pueblo de Taría para que se dé cita y nos visite este fin de semana, el día sábado concretamente, en la comunidad de Yunchará. La producción agrícola en Yunchará ha mejorado ostensiblemente, ya que no se registraron desastres naturales como en el pasado, dijo finalmente Nativo Villa, subgobernador de Yunchará. Creo que vamos a tener una de las mejores cosechas este 2024, por el hecho de que tuvimos lluvia, no hubo mucho desastre natural, al margen del granizo que afectó a algunos productos, pero se han logrado recuperar y hay excelente producción, que lo vamos a demostrar el día sábado en Yunchará.